Nos tenía acostumbrado a ocupar mucho los laterales, pero también a encontrar otros circuitos de juego con Marvin Monterrosa, sobre todo en la parte media, para romper la defensa rival. Pero no ha sido así el caso. Sí ha sufrido lesiones a lo largo de la temporada, no ha tenido el plantel al 100% en todos los partidos. Pero también es de darle el mérito a los equipos rivales. Conocen ahora cómo ha venido jugando esta alianza, que no solo mantiene la base de los mismos jugadores desde el 2017, cuando llegaron siempre de la mano de Zarco Rodríguez, lograron el campeonato invicto, entre otras cosas, a lo largo de los años. No solo mantiene el mismo relleno, sino también el funcionamiento era prácticamente igual. Entonces también los equipos fueron conociendo esto y encontrando las vías de cómo parar la alianza. Y es lo que sucedió en este campeonato. No se le han dado las cosas a Alianza, pero este formato de campeonato termina siendo tan bondadoso que teniendo las derrotas que tiene hasta el momento, que son seis derrotas, aún así está ya clasificado, está en la lucha por el título. Y eso lo decidirá en el BD Césped desde la próxima semana, cuando ya sea el mata-mata con los cuartos de final. Entonces ahí es donde tiene que mostrar, quizás no el juego más vistoso, pero por lo menos ganar los partidos, que es lo que necesita superar la llave de cuartos de final, así en la semifinal y por qué no llegar a una gran final. No necesita ser vistoso, pero sí práctico para llegar a luchar por el campeonato. Karsten, es el partido.